Hola, buenos días mis Curlys, mi nombre es Carmen Manga y soy la fundadora de Curly Manga, ¿de acuerdo? Ya sabes que ya conocéis ese canal, he estado desaparecida un tiempo y he vuelto, os dejé unos vídeos de motivación porque estaba creando lo que es la página BeHappyWoman.com, que es una mujer feliz y es una página pues para motivación, ¿de acuerdo? Así que podéis ir a BeHappyWoman.com si os interesa el tema de motivación, el tema de interior, bueno, emocionar, ¿vale? Y espiritual, ¿vale? Ahora volvemos aquí, este canal ya sabes que es un canal para las mujeres afro, sobre todo para las personas que tienen cabello 4C como yo, ¿de acuerdo? Pero también para mujeres como lo que es la belleza, que sean morenas, mestizas, negras, todo, ¿vale? Para las personas que estén interesadas en este tipo de concepto, ¿vale? Hoy vamos a hablar de las brochas, rápidas, 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 ¿con qué me pongo el maquillaje? ¿Cómo se pone Curly? Mangel Maquillaje, ¿vale? Yo utilizo, tengo tres tipos de brochas, ¿vale? Esta es de MAC, la tengo desde el 2000, es muy buena brocha, es una buena firma, o sea, yo estoy encantada porque fíjate, la tenía en el trastero y hacía mucho que no la utilizaba y la saga estaba impecable. Esta es de Boy Brown, me la regalaron cuando yo empecé en esto de hacer vlogs de maquillaje, de Curly, no sé qué. Entonces, les fui a ver, les hice un pequeño reportaje, me regalaron un libro y un set de brochas, ¿vale? Rápido. Y esta es de MAC también, ¿vale? Pero esta yo empecé a utilizarla cuando yo hice un curso con Yolanda López, la directora de la agencia Cool. Nos enseñó a utilizar este tipo de brochas para poder aplicar el maquillaje en líquido, que hasta entonces yo utilizaba siempre este tipo, ¿de acuerdo? Bueno, deja la piel como mucho más aterciopelada, como si, hace el efecto como si te pusieras un colorete o polvo como más aterciopelada. Lo que yo encuentro, por ejemplo, que a mí me irrita la piel, a lo mejor el tejido, o sea, la textura, el material no se le ha educado para mí, porque tengo la piel muy delicada, ¿vale? Esta me encanta porque la puedo llevar en el bolso, ¿vale? Y esta no la puedo llevar en el bolso, pero lo único que no me gusta de estas brochas es que hay que estar limpiándolas continuamente, ¿vale? Porque luego se queda el maquillaje como apelmazado. Pero aparte de eso, son unas buenas brochas estupendas. Pero yo quería probar esta brocha, esto, ¿sabes qué? Es como el lagrimal este, ¿vale? Que, sí, ¿veis la textura? Que todo el mundo lo utiliza desde hace un montón de tiempo, todo el mundo está súper feliz. Esto es como la esponja Goji, que digo, jolines, pues la tengo que utilizar. Vale, entonces vení aquí, me fui el otro día al Carrefour a comprar comida y, mira, encontré una. Es la marca Fousey Beauty Care, que ni las MAC ni Boy Brown me pagan nada por este video, ¿vale? Lo voy a aclarar. Pero yo os cuento las cosas, ¿vale? Para que sepáis que tenéis que comprar. Vale, entonces me he comprado esto y quería probarlo. Todo mi maquillaje Kiko. Ya sabes que utilizo la baby cream de Kiko, que a mí me encanta, me ha ido muy bien. Estoy muy contenta con ella. O sea, entonces lo que he hecho, pues ponerle un poquito aquí y probarlo, pues para cómo funcionaba. Y la verdad que muy bien. O sea, a mí lo que me ha gustado de esta esponja, de este blender, es que, mira, va a todos los sitios, ¿vale? Hasta las letras de la nariz. Y luego en esta zona, muy bien. Luego, para aplicar la zona de abajo del ojo, estupendo. Y la textura me gusta mucho. Hay que tener cuidado porque si eres alérgica a algunos determinantes productos derivados del lácteos, que yo creo que es, porque es una esponja así, hay que tener cuidado, ¿vale? Pero el uso me gusta, la facilidad de aplicar también. Lo que más me gusta es que se puede lavar enseguida y se seca y la puedes volver a utilizar, ¿vale? Y la puedes llevar en el bolso. Encima, como viene en este estuchito tan mono, una vez que está sego lo puedes volver a guardar para que se conserve bien, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo que decir. O sea, yo le doy un verde y la verdad es que voy a pasarme de utilizar las brochas a utilizar esto, ¿vale? El blender, ¿de acuerdo? Espero que no me dé alergia. Y luego, otra cosa. Esto que llevo no es un pañuelo, ¿vale? En el próximo vídeo os voy a enseñar a cómo haceros lo que es este pañuelo, que no es un pañuelo, con unas medias, con unos leggings, cómo haceros lo que es un pañuelo en la cabeza. Así que vamos a pasar al próximo vídeo y vamos a terminar este primero. Ya estoy emocionada porque al que esté con tus horas me veo súper emocionada. Ah, pero los peñitos son de Zara, que me los compré el verano pasado, pero no los he llegado a estrenar porque luego me los veía súper exagerados, ¿no? Pero bueno, puestos así, pues se ven bonitos, ¿de acuerdo? Si vas discreta, luego te pones esto, queda estupendo. Pues son de Zara y son unas flores, no sé si las veis. Son bonitas las flores, sí. Y nada más, hoy no lleva más. Y luego esto que ya os voy a enseñar. A suscribiros al canal y siento mucho haberos estado mareando, de verdad. Es que esto de tener dos canales ha sido un poco, no estresante, pero sí un poquito complicadillo, ¿vale? Porque había que definir muy bien las cosas. Entonces, al final ya los tengo. Ya tengo el canal de Curly para vosotras y el canal de Be Happy Woman para lo que es todo el tema de motivación, ¿de acuerdo? Y lo de emprendimiento. Bueno, así que estoy súper contenta de estar aquí con vosotras hoy. Le pongo un verde a esto, ¿vale? Aún tengo que ver si me da alergia o no el gusto, ¿vale? Eso no puedo decirlo ahora todavía porque acabo de ponérmelo. O sea, de hecho lo he sacado hoy para haceros la muestra, para mostraros, ¿vale? El maquillaje coge muy bien y además con una poca cantidad puedes aplicar, puedes llegar a todos los sitios. Y no sé, espero no haber hablado muy a prisa. Eso es todo por hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo que os voy a explicar esto que llevo en la cabeza. A ver qué os parece la idea. Porque la verdad que a mí me ha solucionado. Porque digo, madre mía, si un día no tengo pañuelo, ¿qué voy a hacer? Bueno, suscribiros al canal y ya sabéis también que tenemos una sección que esté con Curly Man que hablamos de cosas interesantes. Aunque algunos vídeos los hemos eliminado porque eran un poquito... Bueno, no me convencían mucho, ¿vale? Pero bueno, estoy súper contenta de estar aquí y me alegro que ya hayáis visto el vídeo. Y nada, animo y saldremos todos de esta. Y hay que estar en casa y así aprovecháis para ver mis vídeos, ¿vale? Un besito, mua, 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 mua. Os quiero suscribiros, suscribiros, visitar el blog. Por favor, dejar mensajes, contactar conmigo, ¿vale? Que estos días tengo asesoramiento también gratuito para que podáis un poquito aprender sobre vuestro cabello. Cuidados, ¿de acuerdo? Un besito y hasta luego. Chao.